Lo que pasa, miren muchachos que por aquí estamos como yo se lo había prometido el camarógrafo es hipote eso es! preparada y lista para hacer el café a lo cual también le voy a ayudar yo bueno ese es un gesto muy bueno que usted va a hacer y voy a traer el café yo está bueno pues esta buena idea no le echamos más ahí ustedes dos sabrán lo que se van a tomar bueno ahí está del agüita que estuardo traía que él traía del pozo este café va a quedar chulada papá voy a echar otra así vemos como estuardo y yo están preparando el café y ya le puse a un lado espere si a que todavía le tengo que hacer esto pues si tiene que hacer ese procedimiento ahí ay que chulo bueno pues si va a traer más agua con el guacalito porque del cántaro verdad? se fijó que lo que le dije yo se fijó lo que le dije yo? que le iba a hacer un poquito falta de agua y ya veis? yo escuché y me fijé en eso entonces pero como si bastante traigo no pues calculando una tazada más ahí será que va a compartir conmigo esa tazada abuelita? como? será que va a compartir conmigo esa tazada y algo que trajo? claro que si bueno pues aquí vamos a estar no fíjese que miren cabalita esa tazada traía usted puede hacer chicharras? si pues por ahí vamos a estar con esos amigos que ahora están cocinando juntos como pareja que son no fíjese Eduardo es rico son ricas las chicharras con café yo no las he probado pero de cual le dice usted? a chicharras de no se tiene salsa de tomate salsa de tomate y este porque? para hacerlas así o tener canela y azúcar no no las habían probado así? es que como no te entiendo de que clase me estas hablando ah! o sea no me entendés yo si le entiendo a usted jajaja pero pues ahí veamos al suerte y podemos explicar la bolita nosotros hacemos así miren bueno yo me acostumbrado y entonces hacemos las chicharras pero a las chicharras le hacemos como una salsa rosada salsa rosada entonces ketchup, mayonesa y le echamos otra cosa y si no lo que hacemos digamos canela y a la canela le echamos azúcar y ahí mojamos este ahí metemos la chicharra y eso sí es nuevo para mí también intenten los amigos suscriptores en serio se lo recomiendo si les gusta pues entonces ahí me dicen y de cuáles no tenía preparado usted pues de esas mismas decía yo y si son ricas sólo que el complemento es otra cosa que ustedes están acostumbrados a echarle limón y chile yo entonces le he hecho canela y le he hecho azúcar no piense que yo yo así cuando cuando las como con café no le aplico nada de azúcar nada de como dice usted ahí canela o limón o chile y no pues saben que es lo mejor chicos que ese fuego está bien encendido y creo que ese café y pues invitándolos ahí que no se pierdan no se pierdan esto porque vamos a tener entre parejas y no sé que es lo que decimos a que usted mande hija de ella decía mira si tiene más mordazas con él que vuelve a pasar agua ahí está bien vení permiso al agua para seguir pues para que seguimos al suardo ahí vemos como él como él aplica eso que tiene para demostrarle ahorita que también estos trastes ya estaban lavados quiero aclarar eso pero si un dado caso ahí colgadito le cae este polvo polvito ahí cualquier cosita verdad le pasa a la agüita siempre de cualquier cosa verdad pues ahí vemos por ser caso verdad no porque no es necesario si es cierto pero un poquito verdad por parte de higiene siempre que sepa no si es bueno y es bueno para que no haya cualquier cosita ahí por ejemplo aquí mire como que la brisa que hace entonces le puede volar me quemé si pero por eso ocupa bastante aceite y pues ahí tenemos a estos dos chicos con lo cual están muy felices cocinando juntos y y pues ahí póngala de suardo ahí se va a secar no lo que pasa es que yo va a secar oiga no puede ser no me quiere dejar cocinar como yo cocino fíjense que ambos se van a estar ayudando ahí ambos se van a estar ayudando y pues pues por aquí tenemos muestrenos las chicharras holguita queremos ver las chicharras yo pensé que lo iba a hacer así no le voy a echar ahorita va así lo hago yo con todo y agua no fíjense pero por eso le iba a secar porque para que se haga más rápido porque sólo va a calentar eso y hay posibilidad fíjense que lo que yo hacía cuando cuando freía algún huevo era que ocupaba un mantel y lo secaba yo le voy a contar una historia que me pasó a mi cuando yo me puse a hacer por primera vez arroz y se me olvidó tapar el arroz y se me olvidó tapar el arroz y comienza que el arroz bla 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 a tirarse y no hombre viera y comienza a caer el montón de arroz y no hombre yo afligido me ha entrado una gran tristeza no comí nada todo el arroz se me cayó no pero sabe que pasó conmigo a mí se me quemó no yo no le eché agua y era que yo no le quemé el agua no aún jajaja jajaja ya ve que conmigo la traje que esta mujercita piensa que yo no puedo cocinar ah si no ahí se ve que lleva con usted ahí y pues ahí vemos a estuardo como esta motivado ahí ya sacando las chicharras y pues mucho aceite creo que le echó no es que es muy anchala es muy aquí écheme una y ahí el detalle que le estaba diciendo yo mire como sale écheme una y pues vamos a ver vamos a ver el diente funcionó mas me rebusque porque me rebusque pero mire la cosa que ya vienen sellada si ya vienen selladas y vamos a ver los chicos y vamos a ver muy bien juntos cocinando y pues a casi no se le nota miedo estuardo no y pues ahí estamos bueno holguita sabe sabe creo que ese aceite la cucharita muy chiquita fíjese que ese aceite quería mas caliente por eso la pongo a probar una porque esto le baja el volumen para que no se me quemen pero eso sería bueno un trinche para estar un tenedor o una espátula y después que usted venga y le baje el volumen también aprovechamos y le bajamos un poquito la revolución pero no me la va a estar ahorita posígame un chunche pero donde está donde está el chunche y que chunche quiere espérame aquí está uno de estos ahí está no lo va a agarrar bien bien que rango le ha pegado bien así ya le bajamos ah ya le bajó y pues aquí está ya la primera chicharra porque mire como va de rápido no si se ve que va muy rápido este procedimiento es rápido y ahí vemos que se va a estar cocinando ya llegué ya pues aquí está estuardo otra vez si más que este volado saben que es muy 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 esta cacerola me salió muy como quien dice muy plana ajá muy plana necesitaba hacer un poquito más ancha para que la molda y pues le cubriera más este más chunches cubriera más este esa es mi palabra por eso me conocen a mi por el chunches no pues ahí está bien y pues ahí estuardo le ha ayudado bastante a holguita le ha dado sus opiniones ahí y aunque no me las acepta pero bien vemos que es un caballero bastante honorable ahí con su respeto y con su ayuda a su futura su futura esposa podemos decir ahí estoy escuchando ahí como me hace bullying me gusta no lo estaba haciendo ahí no no hay bullying uy se me caí de aquí ahí se le ve y sigue con el chunches sigue con el chunches Sigue con el chunches mirá estuardo al rato le dice vení chunches y si el café ya está ya hirvió y holguita ya también ya tiene preparadas las primeras chicharras ahí están las chicharras y el café también que hirvió ya y pues ahí una de dos voy a hacer porque como yo no como bastante ah pues comparta solo para compartir con estuardo no y con usted eso pues por aquí estamos también y pues mire estuardo usted se va a ir buscando las tacitas ahí está el barrio ya ah si mire por aquí tenemos ya eh pues que dice usted estuardo comience a probar una sí comience estuardo o pues por aquí confianza a todos modos ah pues sí tu te dio soy eso eso esas son palabras femeninas sabias si llega está bien vale está rico ¿qué siente usted al probar algo que su novia ha preparado? yo la quisiera comer como la come él ya vamos a buscar canela lo vamos a buscar ya No, fíjate que sí, sería bueno. Yo le aseguro que ni quizás los otros muchachos los han probado así. No, yo lo he probado así. Y pues, ¿cuántas tiene ya, Olga? Vamos a ver, enséñanos ahí. Sí, que ha jugado con él. Vaya, pues ahí por ahí tenemos ya la chicharra que Olga hizo. Y ha hecho bastantes. Y pues quisiera probar una de esas yo también. Te invito aquí a Estuardo que me pueda sostener la cámara. Venme, señora. Y pues, como íbamos diciendo, amigos suscriptores, aquí no estamos normalmente en cámaras del Go Play, pues vamos a disfrutar una chicharra aquí con Olga y con Estuardo. El café, pues, la tipusamente ellas no lo van a poder ver, pero de que lo vamos a tomar, lo vamos a tomar. Lo vamos a tomar. Decirles que están muy sabrosas, muy ricas y pues se ha quedado bien, Olga. No, pues. Y la felicito que ya puede hacer esto. No, es la primera vez que me quemaron, pues. La felicita que puede hacer es a gran receta. La felicita que puede hacer esta chicharra. No, no puedo para cocinar, yo puedo hacer sopa maruchan de pollo y sopa maruchan de cámaras, ¿no? Pero, ¿le echa limón y le echa papas? No, papas no. ¿No la he probado así? No, es mío. Es que yo traigo receta. Ah, usted también trae receta. Sí, dice que le voy a comentar eso. Nosotros a la sopa maruchan, cuando la preparamos así, le llamamos ya sea sopa de tortilla o sopa de bolo. Así le llama. Es que, no, le voy a comentar, le voy a comentar, donde yo trabajo es un restaurante. Ajá. Entonces, yo ahí voy a amenizar y ahí veo yo que hacen sus recetas, ¿verdad? Ajá. Y entonces, como ahí venden bebidas embriagantes, es de ahí donde resulta, ¿verdad? La receta es la sopa de bolo, allá le llamamos sopa de bolo. Ah. Pero como no había mucha, este, así, ¿verdad? Pues, por eso. No se escucha muy profesional, digamos, sopa de bolo. Sí. No, pues ahí están disfrutando ustedes ya las chicharras juntos. Y, pues, se ven muy bonitos ahí, diciéndole a los amigos suscriptores que no se despeguen de este bonito video. Ya que estos chicos traen mucho para ellos. Ajá. Y, pues, invitándolos ahí que compartan nuestros videos, que siempre estén ahí. Y de ahí a la boca, perecí. Porque también te estoy... Bueno, pues, chicos. Yo rebuscándome también. No, hasta ahora rebuscándose, a ver cómo la agarran. Me imagina, ponen un ojo. Bueno, esto ha sido por hoy en este video, pues, y le decimos, como siempre, a los amigos suscriptores, que no se despeguen de nosotros y nos vemos en el próximo. Próximo.